Una vez que tenemos esto en pantalla es cuando a continuación vamos a crear estos perceptores, perceptores, perceptrones, dispositivos que se encargan de percibir el entorno, de percibir algo del entorno y de alguna forma ser capaces de comprobar ciertas cosas, en este caso quiero que el objeto perciba su entorno. Voy a hacer una cosa, antes de crear los perceptores, estos elementos que van a ser sensibles, lo que voy a hacer es simplemente dibujarlos, entonces dentro del dibujo voy a crear aquí, dibujo los perceptores, tampoco los voy a llamar perceptrones porque esto se podría confundir con otro concepto que está relacionado, que realmente es parte de lo mismo, voy a hacer una cosa, voy a crear aquí diferentes sectores y así en todo momento sabemos qué es lo que hay en cada sección. Los perceptores, esto que estoy haciendo son como separadores en el código que me sirven para saber qué es lo que estoy haciendo en cada caso. Dibujo los perceptores. Y ahora lo que voy a hacer es dibujar como unos circulitos aquí. Uno va a estar en el radio multiplicado por 0.2. Luego de 0 a más punto pi. Y es dis.x más más punto cos del dirección. Dis.dirección. Y esto va a ser lo mismo. Aquí. Y ahora esto multiplicado por el dis.radio multiplicado por 2. Y esto es dis.radio multiplicado por 2. Bien, si esto ha ido bien, si esto ha ido bien, lo que va a ocurrir es que al recargar la pantalla vemos como cada robot tiene un circulito delante. Como no lo podemos ver bien, voy a hacer dos cosas. Una, en el programa principal voy a poner 5 robots y voy a hacer que se actualicen cada menos tiempo. Vale, y ahora vemos que cada uno de ellos tiene como una bolita que debería estar delante, no está bien delante. Y esto es porque dis.radio por 2. Y esto es más puntos sin. Este es el seno. Vamos a verlo. Ahora sí, cada objeto tiene una bolita delante. Bueno, pues una vez que tiene una bolita, la dirección, la distancia de las bolitas también está proporcionada al propio objeto. Lo que voy a hacer a continuación, vale, lo que voy a hacer a continuación es que voy a dibujar nuevas bolitas. Vale, esto se ha ido aquí. Vamos a ver si lo tiro, pero tampoco va a ayudar demasiado. Vale, vale, esto aquí. Esto realmente es todo lo mismo. Vale. Y contexto.film. Y ahora voy a dibujar 5. Este es el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Vemos como el código se va complicando. Vamos a ver. Y ahora, dis.dirección. Vamos a poner menos 0.1. menos 0.1, menos 0.3, menos 0.3, más 0.1, más 0.1, más 0.3, más 0.3. Esto lo que va a hacer es que ahora van a aparecer 5 bolitas y están separadas como estamos viendo en la pantalla. Quizás en este caso me interesa borrar con más profundidad para que podamos ver mejor los perceptrones. A ver, un momento. Sí. No he guardado acaso. Vamos a recargar. Ahí. Vale. Estos son los perceptrones. Vemos que cada bichito tiene como una especie de bolitas delante que van a ser como una especie de palpadores. Y los palpadores son los que le van a permitir ver o no ver. Vamos a cambiar un poquito las proporciones. Y entonces, 0.5, 0.5, 0.5 y 0.5. Vamos a verlo ahora. Pues no, quiero más. Vamos a coger el de 0.3. Vamos a cambiarlo a 1. Y el de 0.3 lo cambio a 1. Quiero que las bolitas estén... Ahora sí. Yo creo que ahora sí. Quiero que las bolitas estén ligeramente separadas. Vale. Cada uno de estos que tenemos aquí son sensores. Sensores. Insisto que ahora mismo no son sensores. Ahora mismo son bolitas. Nada más que bolitas. Pero lo he representado visualmente simplemente para hacer como que el sistema tiene la capacidad de ver en esos puntos. De detectar qué es lo que existe en esos puntos. Y lo que vamos a hacer es que el sistema simplemente cuando detecte una colisión en esos puntos reaccione de una forma o reaccione de otra. Entonces recordamos que lo que acabo de hacer ahora es simplemente dibujar puntitos. Pero antes de dibujar puntitos lo que voy a hacer es en primer lugar preguntarme qué es lo que existe debajo de esos puntitos.